Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Miguel Ayala, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy quiero hacer el video de comparar a alguien que tiene barba natural, a alguien que tiene barba de minoxidil. Así que el día de hoy me está acompañando uno de mis amigos y fotógrafo, Maximiliano. Ven. Este es Maxito, bebé, tiene 17 años, está más grande que yo, está más barbón que yo. Y pues nada, vamos a hacer unas cuantas preguntas, por ejemplo, ¿a qué edad te empezó a salir barba? Como a los 11, 11, creo que es 11. A mí me empezó a salir a los 18, o sea, qué pedo, y véanlo, véanlo, o sea, acércate de acá, amor, vean cómo está, acá. Vean su bigote, o sea, digo, para su edad yo creo que a cualquiera de nosotros le encantaría haber tenido una barba. Así, natural. Pues yo, vean cómo estoy. Ni usando medio año de minoxidil, está cagado este pedo, ¿no? ¿Por qué tienes barba? O sea, ¿de dónde viene el gen? Pues principalmente de mi papá, porque mi mamá es la empiñada, de casualidad. Pero mi papá, pues, es como chango. Mi papá tiene mucho vello en todas partes, en específico la barba. A él se le cierra todo, 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 todo. Es como, se le queda verde cuando... Se rasura. Cuando se rasura. Pero a él no le gusta tener la barba, no sé por qué, si a él se le cierra muy bien. Y, pues, de ahí, me imagino, igual de mi abuelo. Pues en mi caso, pues, yo digo que es de parte de mi abuelita, porque mi abuelo tampoco tiene barba. Tiene el bigote como yo lo tengo ahorita. Así que, pues, no es como que yo espero un gran bigotazo, una gran barba. Pero, pues, ahí estamos chingándole con el minoxidil. Vamos a cumplir ya casi dos años. Espero que vayan a ver. En la parte de arriba voy a dejar la anotación para que vayan a ver mi proceso, mi progreso, desde el día número uno hasta la actualidad. ¿Cuándo te rasuras, te tarda mucho en crecer? Es depende, porque, pues, se supone que nace de la testosterona que uno genera. Entonces, pues, depende cómo esté mi cuerpo en ese momento. Pero ya no acostumbro quitarmela porque a veces tarda. O sea, anteriormente, cuando lo hice, me tardó como, para como estoy ahorita, como tres meses, dos meses, aproximadamente. Pero, pues, nunca he usado minoxidil. No sé si sea normal o sea rápido. Pero, pues, yo no me la volví a quitar nunca. Confirmo. Yo igual en ese tiempo fue cuando nos rapamos, ¿no? Sí. Nos rapamos, nos rasuramos. Estábamos como baby face. Y, pues, nada. Por ejemplo, a mí sí, para llegar a este largo, tiene que pasar aproximadamente dos meses sin rasurar. Ahora te quiero rebajar. Por eso, por eso lo invité a grabar para que, pues, ya. De una vez. De una vez darle cuello. Y, pues, nada. Nomás quería que hubiera una diferencia. Que otras preguntas les gustaría que me haga Max o una entrevista. Creo que lo estoy tratando de convencer para que use minoxidil. Para ver qué tan, qué tanta mejora puede llegar a tener alguien que ya tiene barba. A alguien que, pues, yo, pues, que es lampiño prácticamente. Entonces. Igual si tienen información de que si se les cae la barba cuando usa minoxidil. Alguien que ya tiene, por favor. Está preocupado. Creo que les va a caer pelón. Pero, no, yo digo que es shading normal. Y, pues, es un proceso que todos tenemos cada cierto tiempo. A la gente que utilizamos minoxidil, pues, se nos cae más rápido. Por el hecho de que estamos metiendo ese producto para que crezca en mayor velocidad. A gente normal que se cae cada... Bueno, yo sé que es un video rápido. Espero que les haya gustado. Es la diferencia entre alguien que usa minoxidil a alguien que ya no. Si pueden mandarnos preguntas, si quieren una segunda parte de este video. Pues, déjenme en los comentarios. Vamos a revisar otro video. Como les digo, estoy convirtiendo a Max para que utilicen minoxidil un ratito. Para ver si tiene mejoras o no. Y, pues, nada. Yo soy Miguel Ayala. Voy a dejar mis redes sociales por aquí en la pantalla. Las redes sociales de Max. Los dos somos fotógrafos. Vayan a ver nuestro contenido. Si que les va a gustar. Y, pues, nada. Un saludote. Bye.